Ajá, ya estamos llegando al viaducto, y ya San Antonio Abad, Lázaro Cárdenas. Por aquí vivía, ahí, ya me platicó, Hilario, la tiene en su casa, creo que en esa casa, ahí vivía, entonces estuvimos limpiando, casi para llegar a Bolívar, ¿y lo viste? Sí, tiene una o dos ocasiones, ¿y ahí quién vive ahora? Creo que familiares, como su mamá tuvo dos maridos, ¿y tres? Entonces, resinas poliestres, ¿resinas poliestres? Resinas aquí, sí, pues tantos cosas que hay, mira, con los motociclistas, son bien locos, ¿no? Sí, muy bien, ¿tienes? ¿Sainz? ¿Cómo? Sainz, Sainz, Sainz. Sainz, 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 Sainz. Gracias.